Ok, miren, esto es, ya quedó lo que es el piso, lo que es el piso de nuestro YouTube Studio, ya quedó puesto lo que es el piso, ya armamos lo que es el piso, eso si les voy a decir, armamos aquí un rompecabezas porque se sabe la situación económica y todas estas cosas, porque dicen, andan diciendo, eh, quien se haga tiene, le pagan mucho en YouTube, porque está haciendo un estudio, entonces se pagan, ah, igual le pagan, hombre, miren, como no me cabané para el piso, metimos diferentes pisos, diferentes pisos, que no se ven tan mal, se ven bonito, se ven bonito, este, aquí es donde vamos a colocar, aquí va a ir mi escritorio, lo voy a comenzar a fabricar, mi escritorio, aquí va a quedar, vamos a quedar a un lado de la, de la, de lo que es la ventana, la ventana, aquí vamos a poner arriba, una de esta, una persiana, una persiana, esto es lo que es la puerta, que ya quedó también lo que es la puerta, pequeños detalles, pequeños detallitos ahí, que son los que faltan reparar, nos falta pintura, también nos falta pintura, tenemos que agarrar agua a la mujer para, para comprar pintura, vamos a poner, ya tengo una, un espacio, un separador, como se le llama, este, a esta madre, una repisa, vamos a poner otra, más o menos a esta altura, y luego, dos, acá otra, y otra, y otra, voy a poner cuatro de estas, para poner, lo que son, este, diferentes cosas, verdad, diferentes cosas, miren, ahorran las casas, sin caderas y media, así, entonces, es lo que vamos a ir poniendo, verdad, aquí, pues aquí, pues aquí va a ir lo que es, esto, con un abanico aquí, porque no también, el aire acondicionado, el aire acondicionado, muy importante, el aire acondicionado, va a ir en esta parte, en esta parte, en esta parte, aquí, 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 aquí va a ir el aire acondicionado, con el favor de Dios, con todo el favor de Dios, Es un proyecto que me ha llevado ya dos años, dos años en el cual hemos estado insistiendo para lograrlo, se ha ido logrando gracias a todos esos super chat que nos han dado, a todas esas personas que en cierta forma han sido cómplices de todo esto, de todo esto que vamos logrando y que vamos haciendo Y que poco a poquito vamos a ir levantando este pequeño imperio, este pequeño sueño de Chaca-MD, aquí en medio va a ir una mesita de centro que voy a poner y vamos a ir decorando, redecorando poco a poquito Poco a poquito, esto es lo que es mi YouTube Studio y la verdad es que les digo verdad, solo agradecerles, agradecerles por todo ese apoyo a toda la gran comunidad, a toda la gran comunidad de Chaca-MD, por ese apoyo tan enorme que nos han dado Yo siempre muy agradecido con todos ustedes por ese gran apoyo, porque sin ustedes nada es posible, sin ustedes los canales no fuéramos nada Ya que pongamos el escritorio, ya que pongamos las demás separadores voy a grabarles otro videito para que vean como va quedando Irles pasando información de como van quedando las cosas, de como van quedando las cositas aquí de YouTube Para que ustedes estén enterados, para que ustedes vean todo, todo como va quedando nuestro YouTube Studio Y pues hay que limpiar, hay que limpiar las ventanas, los cristales, estos cristales hay que volverlos a repintar Estos manchas con un trapito húmedo se quitan, pero hay que repintar, quiero repintar estos marcos dorados, en color dorado Entonces hay que repintar, hay que remodelar las cosas para que se vean bien, para que queden bien Los apagadores pues ya están listos los interruptores, todos los apagadores Hay pequeños detalles como les digo ahí, hay que rezanar lo que son los detalles de los apagadores Ahí están los apagadores, acá abajo está otro apagador Otro apagador, está lo que es de esta parte, aquí esta parte, está otro apagador Ya hay corriente, ya hay corriente eléctrica Estamos con un pinche maniquito aquí porque hace un calor de la chingada Y ahí está, ahí está, luz, 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 luz Y aquí tenemos las otras, las otras duelas de madera Con las que vamos a ir haciendo lo que son los espaciadores, los separadores Este, acá, acá la vamos a poner Así las cosas en Hermosillo, Sonora, México Chacadión bajo, MN-17 No les tomo de afuera, no les tomo de afuera porque ahorita tengo un reverendo cochinero ahí afuera Hay que limpiar afuera, hay que limpiar en todas partes, en todos lados Muchísimas gracias, muchísimas gracias Gracias por ese apoyo Desde Hermosillo, Sonora, México Chacadión bajo, MN-17 Subscribe to my channel, please